El éxito en una pareja está en cómo llegar a un acuerdo sobre cómo estar en desacuerdo. De una pareja y de cualquier tipo de relación. Cuando surge un conflicto en una relación, sólo existen tres alternativas, sumisión, huida o gestión. La primera nos somete. La segunda no resuelve nada. La tercera es la única opción. El éxito de una relación depende de la capacidad de ambos miembros para aliviar con las diferencias, porque en cualquier relación el conflicto es la norma, no la excepción. No existe relación humana donde no haya conflictos. Y esto es así porque no existen dos personas iguales y por tanto su forma de ver la realidad es distinta, lo que genera roce y fricción. La vida es un conflicto continuo, con los proveedores, clientes, socios, administraciones, pareja, la familia o amigos. Si en tu vida no hay conflictos, es que no tienes vida y vives aislado de todo contacto con la humanidad. Pero un conflicto no tiene por qué ser algo negativo. Es simplemente un punto en el que existe alguna diferencia y por tanto una ocasión también de crecer, si se gestiona adecuadamente, y de salir fortalecidos si se encauza de la manera correcta. El conflicto permite conocernos a nosotros mismos y a los demás, descubrir otros ángulos y puntos de vista, y por supuesto, madurar como profesionales e individuos.